Seguimos aquí en la delegación Veneciano Carranza Hay una queja para el señor Secretario de Seguridad Pública El señor Iram Almeidas ¿Verdad? ¿Qué quiere decirle al jefe de la policía? ¿Qué hacen sus oficiales aquí? Ponemos aquí Se vienen hasta a orinar A drogarse A cambiar la gasolina Se roban la gasolina aquí Sí Y se ponen a hacer su acto sexual Se ponen ahí a Como si se vulgarmente A coger en la calle Estos carnijos policías ¿Y qué más hacen los policías aquí en la calle? En los rinconcitos Ponen a orinar a sus perros Y a hacer del baño También en la jardinera En la jardinera que está ahí También se orinan Como no se ve A ver, vamos a ver la jardinera que me dicen Pero aquí está la queja, don Iram Miren, sus policías En vez de cuidar que no obstruyan la calle Y todos se ponen a comer ¿A dónde se cagó el policía? Aquí ¿Y viene uniformado el señor que se caga aquí? Pues fue en la mañana En la mañana Lo vimos correr Corriendo Está limpiado casi Cada diario Ahí está Entonces vean nada más Don Iram Un policía que se caga aquí en la vía pública Esto está sancionado por la ley de cultura cívica Actos sexuales Se vienen a orinar Y la policía en lugar de hacer su trabajo Haciendo estas tonterías ¿Verdad vecino? Vienen a coger aquí en este cachito En este cachito se ponen los policías Sí ¿Y con uniforme y todo? Con uniforme ¿Y entre ellos? ¿Cómo le hacen? Claro Entonces es un hombre Que yo lo veo de la noche De arriba nada más Pues como ven Aquí está la queja de sus vecinos Yo creo que ya es hora De que la policía Se ponga a las pilas Es de veras Una vergüenza Cómo están trabajando Los uniformados En la Ciudad de México Se ponen a detener Ciudadanos De forma arbitraria Se ponen a hacer tonterías En la calle Y los ciudadanos No somos tontos Los ciudadanos Nos damos cuenta De lo que hacen Los policías La gente ya No tiene miedo En denunciar Como puede usted ver Hay denuncias Claras Y pues es una vergüenza La corporación Y lo que hemos visto En los últimos días La falta de control La falta de capacitación Lo El comportamiento De verdaderos animales Que hacen ¿Qué más va a comentar señor? Este Los de los restaurantes Vienen a estacionar Sus carros Y se burlan Les dicen Uno aquí Los del valet parking Ah sí Y dicen que tienen valet parking Y se burlan de nosotros Eso es con la delegación Es una delegación Corrupta En Veneziano Carranza Que debería estar regulando Los establecimientos mercantiles Y ver que no estacionan En la vía pública Los autos Bueno pues ya está Esturricado para el ¿Cómo se llama el delegado aquí? No sé No sabe cómo se llama Bueno pues El delegado El delegado que se ponga las pilas Señor Pregúntele Si el señor está enfermo Y no se va a dar un coraje Pues ahí están dos quejas Una para la delegación Respecto a la ocupación De la vía pública Por parte de Valet Parkins Y pues una queja Muy puntual De Conductas Civifóbicas De parte de los uniformados Que se orinan Sostienen relaciones sexuales En la calle Se cagan Como dice el señor Defecan en la calle Y pues todo lo que La policía debe sancionar Es lo que hace la policía En esta zona De la delegación Pues una vergüenza Y una ausencia Total de autoridad Y pues vimos ya Lo que está haciendo la autoridad En vez de poner orden Se ponen a hacer actos porriles Y esa es la consecuencia De cuando La gente del gobierno No se dedica a lo suyo Sino se pone a hacer Tontería y media Tonterías de grilla Y no a trabajar como deben ¿No? Pues mientras aquí Seguimos los vecinos Que queremos orden Y queremos que las cosas Estén en paz Trabajando aquí En la delegación Veneciano Carranza Y en un momentito más Vamos a ir a Entegar estos Muebles mostrencos A la explanada delegación La ciudad de México Es tu casa Nos preocupemos más tarde Y casi la mayoría De los policías Son los que dejan aquí A ver ahora sí vecina La va a escuchar El secretario de Ciudad Pública Para que le haga la denuncia ¿No? Es que aquí En el establecimiento Nosotros trabajamos Pero los policías Vienen y dejan sus coches En la madrugada Como a las 5 o 6 de la mañana Que nosotros estamos cerrados Dejan sus coches Y no los mueven Sino a veces 24, 48 horas Dependiendo del tiempo Que los dejen En el stand de tiro En el stand de tiro Y cuénteme de las cosas Que les dicen los jefes Ay cuando barremos O lavamos la banqueta O barremos abajo Y les llegamos a salpicar su coche Quieren que les paguemos la lavada Porque ellos se pueden estacionar Donde ellos quieran Entonces los policías Les obligan o les exigen La lavada de los coches Ajá Dicen no me vas a pagar Mi lavada de mi coche Porque así no estaba salpicado Pero pues nosotros Barremos la banqueta Lavamos abajo Y ellos se molestan Y vienen informados A sus policías Sí ¿Y alguno trae denuncia A los policías que quieran hacer? ¿Usted decía otra cosa? No, pues nada más Que no obstruyan el paso Que dejen trabajar Porque se molestan Exactamente Vino mucha gente a comer Y pues aquí es clientela A veces les decimos Si fuera su negocio Ustedes harían lo mismo ¿No? Que no iban a trabajar Y decía que un policía Le dijo que era jefe Y que ahora Cuénteme esa historia ¿Qué decía? Era jefe Y que usted podía dejar su coche Donde él quisiera Y que le pagaran la lavada Del coche Que le lavan el coche Exactamente La siguiente vez le vamos a pedir Que tome los datos De las placas ¿Cómo no? Y si pudiera tomar el nombre El uniformado para denunciarlo Y no se deje vecino Los policías son servidores públicos Son personas que nos tienen Que servir a nosotros Y no pueden cometer arbitrariedades Contra nosotros ¿No? Pues tome las placas Y el nombre del policía La siguiente vez para la denuncia ¿No? Lo vamos a hacer Perfecto Y ya se la pasamos Fuerte Pues aquí está la gente Que trabaja De la denuncia de Noca Arranza Y los abusos que Que padecen de la policía Ya vimos unos Que se defecan Otros que Obligan a los comerciantes A lavarle los coches Porque son jefes Y así se las gasta La gente del C4 Y de Y del stand de tiro Aquí en la Venustiano Carranza Y aquí bueno Seguimos Quitando estos muebles Mostruencos encadenados Y otros Trafitamos Y demás cosas Y aquí tenemos también La brigada Que Le está poniendo el sticker Al Al automóvil Mal estacionado Que está sobre La cedra peatonal Ya se ganó Su Calcomanía De respeto al peatón Y poder anti-gandalla ¿Cómo está jefe? ¿Es usted el carro Que está sobre la cebra? Sí ¿Y cómo le hacemos Los peatones para cruzar? ¿Cómo le hacemos? Sí Si se pone un coche En medio de la cebra Saltamos el cofre ¿Qué hacemos? ¿No? Estorban Acá Estorban más ¿Estorban más? No, pero esto es el peatón ¿No? ¿Sale? Para que vea su estampa El señor De poder anti-gandalla Ahí guarde la recuerdo Para que Para que se recuerde No estacionarse En un lugar prohibido Ahí guarde el vecino Este es buen vecino Buena idea Ya la puso Buena idea Buena idea Buena idea Buena idea La puso adentro ¿Puedo grabarla adentro? Para que Se acuerde Ahí donde está Para que recuerde Que no debe De estacionarse El lugar prohibido Y ya puso ¿Ese es sabio reconocer Si venimos a pagarla? Sí Entonces ya está el vecino Le quitó la estampa Y la pegó por dentro Y ya la movió su coche Y lo quitó De la señora patronal Muy bien este Este vecino Y bueno Pues vamos a seguir aquí En la venezolana Carranza Pues ya ven que hay gente Que reacciona de forma Muy positiva Que reconoce su error Y Y Y hacen bien las cosas Y gente que Pues de plano No aprende ¿No? Y autoridades que En lugar de gobernar Y poner orden Generan violencia Enarquía Ilegalidad Y desmadre y medio ¿No? Pues vamos a seguir Por las calles De la Veneciano Carranza La Ciudad de México Es tu casa Nos periscopemos más adelante